Tengo dos preguntas que llegaron del Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz, que hacemos unas jornadas de psicopedagogía en el mes de hoy, creo que va a ser esta vuelta, que está en septiembre-octubre, es precisamente donde ahí tenemos varias carreras, entre ellos periodismo, en el cual yo estoy, y me mandaron dos preguntas. Esto va a salir precisamente, lo deben estar viendo ahora, en este momento, en la jornada. ¿Qué características y dimensiones adquiere la didáctica en la concepción de educación inclusiva que vos propones? Pues mira, la didáctica es una de las dimensiones clave, realmente. Entonces, bueno, si nos estáis viendo, buenas tardes. Yo lo que creo es que el cambio en las prácticas del aula, ¿vale? Ahora estamos en las prácticas del aula, hablar de educación inclusiva es hablar de una educación transformadora, y esa transformación tiene que pasar obligatoriamente por las didácticas y por los cambios de metodologías. Porque si seguimos con las clases tradicionales, si seguimos con nuestros libros de texto, nos estamos dejando a los márgenes, a los lados, a muchos niños y a muchas niñas, que esas didácticas o que esas metodologías o que esos libros de texto suponen una barrera. Entonces imagínate, bueno, te voy a contar, por ejemplo, en España, en uno de mis coles, hay muchísimos niños y niñas con desconocimiento de idioma, que vienen de otros países. Los libros de texto serían una barrera, ¿vale? Que yo hable clase magistral única y exclusivamente sin ningún apoyo visual sería otra barrera. Entonces, en el momento en que empiezas a poner barreras, empezamos a dejar a niños y a niñas en los márgenes, claro, a niños y a niñas que eso ya no es inclusión, es segregación. Porque con esos niños, ¿qué hacemos habitualmente? Bueno, pues los volvemos a agrupar dentro del sistema educativo y les damos una capacitación fuera, por ejemplo, del aula. Ya estamos segregando, eso no es el paradigma del que estamos hablando. Entonces, hablar de educación inclusiva pasa siempre por transformar las metodologías y las didácticas. Yo siempre hablo de que estas metodologías para la inclusión tienen que ser metodologías que fomenten las interacciones dialógicas, que permitan que trabajemos por parejas, que trabajemos por equipos, que podamos hablar, que podamos compartir. Metodologías de acción. O sea, yo no es lo mismo estar haciendo matemáticas en una hoja de texto, en un cuaderno, que estar tocando las matemáticas, manipulando las matemáticas, ¿vale? O no es lo mismo estar estudiando lengua castellana, por ejemplo, a tener una radio en la escuela. Un proyecto. Exactamente. Entonces, un aprendizaje por proyectos, cualquier metodología que implique este cambio de rol entre el docente y el alumno, o el estudiante, pues nos van a favorecer la inclusión. La segunda pregunta, después seguimos, es la educación tal como la conocemos, ¿no? Que está articulada con normas, esquemas, etapas, pruebas, calificaciones, que no han ofrecido respuestas efectivas en el tema, por supuesto, de la inclusión, y en un contexto cada vez más plural, más diverso. La segunda pregunta pregunta, ¿qué lenguaje sería necesario para pensarla en la actualidad? Hablando del lenguaje, ¿no? Hablando del lenguaje de la inclusión. Sí. Me parece fundamental a mí el lenguaje de la inclusión. Yo trabajo el lenguaje desde, mira, os recomiendo, si no lo conocéis, un proyecto que se llama Palabras Habitadas. Y lo que trabaja precisamente es el lenguaje, en este caso, en un instituto de secundaria en España, y cómo cuando tú habitas una palabra, la haces tuya. Fíjate qué bonito, ¿eh? O sea, imagínate que empezamos a habitar palabras como inclusión, como derechos, como justicia social, como igualdad de oportunidades. Fortalezas. Exactamente, fortalezas. Y vamos dejando palabras que habitan nuestro paradigma en el que nos movemos. Cuando tú habitas esas palabras, es que las haces tuyas. Claro. Claro, es que tu mirada ya es diferente. Entonces, en este proyecto de Palabras Habitadas, lo que hacen es, trabajan con los adolescentes. Esas palabras, claro, fíjate, te cambia hasta la mirada hacia la igualdad de género. O sea, tú puedes habitar palabras, ¿no? Entonces, el tema del lenguaje es fundamental. Yo ahora que estoy trabajando como psicóloga educativa, cada vez que hago un informe, tengo que pensar qué palabras tengo que poner en ese informe, porque las palabras hieren. Entonces, si yo, es lo que decías tú, si yo me fijo solo en el déficit, esas palabras serán, le cuesta, tiene dificultad, no sabe. No puede. No puede. ¿Vale? Entonces, el tema del lenguaje es fundamental, fundamental en este paradigma y en esta concepción en la que estamos hablando tú y yo de la educación, con esta nueva mirada de la educación. Tuviste poco tiempo de visitar escuelas, ¿no? Sí, nada, solo la de Silvana he visto. La de Silvana Corso visitaste. Y que, contame algo de eso, ¿qué...? ¿Qué impresión me llevo? Sí, y aparte, es una escuela... Diferente. Inclusiva, diferente y... Pues mira... La vida eres especial también, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, aquí, frate, podríamos incluso agrupar todo lo que venimos hablando. Tenemos una líder con una mirada clara, con un objetivo claro y que sabe lo que quiere. Entonces, primero me ha sorprendido que uno de sus docentes que ha estado con nosotros me contaba su trayectoria personal de cuando Silvana empezó como vicedirectora. Y entonces, quiso empezar a transformar la escuela y abrir la escuela hacia un alumnado diferente que hasta entonces no tenían, que era el alumnado con discapacidad. En este caso, las primeras personas tenían una discapacidad motora, yo creo que... Bueno, ella os lo contará mejor. Pero alice cerebral. Era el primer chico, el primer alumno que tuvo en esa escuela. Entonces, este mismo docente, que hoy es uno de los más comprometidos, nos contaba en primera persona cómo ella, él, se enfadó con Silvana, que no aceptaba, pero dice... Y que sus barreras eran de miedo. Sus barreras personales en este docente eran de miedo. Pero Silvana estaba convencida y Silvana como iba abriéndose camino. Cuando este chico dice que ahora se va a recibir, que ya está terminando, fíjate, la licenciatura, su trayectoria... O sea, no hubiese sido posible si ellos le hubiesen ido poniendo esas barreras de miedo, de prejuicios, de bajas expectativas... Y cómo Silvana fue cambiando. Bueno, este ha sido el recibimiento. Nos vamos y estábamos visitando la escuela y entonces sale un chico, Franco. Y él mismo, por iniciativa propia, nos ha empezado a contar su propio proyecto de vida, su propia trayectoria de vida. Y nos ha contado en primera persona, que yo digo, qué pena, que no lo hubiese grabado. O sea, si vas a la escuela y tres oportunidades, habla con los alumnos. Sí, cómo no. Y entonces nos ha contado, primero él se ha definido como, bueno, pues un chico. Dice, yo intelectualmente soy un chico muy capaz, no tengo ningún problema. Pero mi problema es que tengo un pronto muy grande. Y entonces, bueno, nos ha empezado a contar sus problemas que tenía de bullying en primaria, cómo cambió de tres escuelas... Bueno, pues cómo él empieza a recibirse solo en casa, a estudiar en casa con sus padres, pero cuando llega a secundaria, bueno, pues suspenden algunas asignaturas y su madre le encuentra esta escuela. Y, bueno, cómo empieza a cambiar su percepción de la realidad. Y entonces es la primera vez que él nos dice que se hace perder. Y que tiene problemas y que no tiene, le cuesta hacerse amigos. Pero que allí él se encuentra bien. Y que uno de los profesores, que casualmente es el primero que te acabo de explicar, como ese docente que le cambia la mirada, la diversidad, es su profesor de historia. Y en una ocasión les pone un vídeo, el vídeo de Silvana, de TED. Sí, maravilloso. Dice, yo me identifico y veo que si Silvana ha podido, yo también puedo. Precioso, sí, me han puesto los pelos de punta. Pero es que luego ha salido otro chico y me ha contado su historia, ha salido otra chica y me ha dicho que ella... Pero nadie le estaba diciendo que me contase la historia. Me las estaban contando ellos. Y todos, o sea, es que ha sido precioso. Porque todos me decían que allí tenían un sitio. Que allí se les apreciaba, que allí se les valoraba. Por cómo son, no cómo tendrían que ser para ser normales. Porque ya son normales. Entonces ha sido increíble, de verdad. ¿Cómo hace un docente para cambiar la mirada? ¿Cómo hace? ¿Cómo empieza? ¿Por dónde? Claro, fíjate tú que esto es todo hablar de educación inclusiva. Vos me acabáis de preguntar, ¿y tú cómo empiezas aquí? Yo empiezo por convencimiento personal. Entonces, cuando yo voy a las escuelas, siempre digo que esta es la barrera más grande con la que yo me encuentro. Es como si me encontrase una venda en los ojos de los docentes que tengo que quitarla. Porque si no, no pueden ver lo que yo quiero mostrar. Entonces, para quitar esa venda, lo que yo hago es mucha sensibilización. Es necesario buscar espacios y tiempos para reflexionar, para pensar, incluso para repensar, más allá de pensar, qué es lo que queremos en la escuela y cómo lo podemos conseguir. Para quitar esta venda, yo utilizo lecturas, utilizo vídeos, por ejemplo, el de Constanza Orbaid, también una profesora vuestra. Vídeos cortos, que sean, pues eso, con palabras clave, con palabras fuerza, ¿no? Que diríamos. Y a partir de ellos empezamos cada... Imagínate que nos ponemos en círculo, empezamos a hacer una tertulia sobre lo que hemos visto, sobre lo que hemos oído, sobre lo que hemos leído. Y cada una vamos diciendo aquello que nos ha impactado y por qué. A mí, pues mira, me ha llamado mucho la atención cuando ha dicho esto, por esto. Y luego la otra persona dice lo que le ha movido. Entonces allí ya empiezas como a mover, ¿sabes? A mover a las personas. Y luego, otra de las cosas es demostrarle que no tenga miedo. Que sea lo que me acabas de preguntar tú de las didácticas, que es otra de las barreras, una barrera enorme, la barrera didáctica, porque los docentes no están capacitados y se sienten inseguros, porque para ello lo más fácil es lo que me acabas de decir, la educación tradicional, con el lenguaje tradicional, basado en el déficit. Entonces, lo primero que hago siempre es sensibilización y lo segundo, capacitación. Claro. Igual hay que darme mucho amor a esto. Sí, eso desde luego. O sea, yo siempre digo docentes entusiasmados y dispuestos y así tiene que ser. Claro. Ayer estuvimos, Silvana y yo, juntas en Misiones, y había más de mil docentes. Y la foto. A ver, no puedes estar allí si no estás entusiasmado, enamorado y loca de la educación, ¿no? O sea que... Sí, sí. Bueno, ¿cuántas provincias fueron entonces? No, solo dos. Dos. Pero vamos, aquí ya es todo es lo grande. Son pocos días también. Claro, muy poquitos. Porque el centro era el simposio. Claro, el pre-simposio, el simposio, y luego ya el fin de semana a La Pampa, y el lunes a Misiones y ya hoy me voy, o sea que no hay opción a... Bueno. Habilidades que se requieren para dirigir un centro educativo. Es decir, ya lo hablaste, pero pongámoslo como enlistado, por si a alguien le quedó dudas. Pues mira, yo creo que un líder tiene que ser sobre todo una persona que escuche. Yo creo que es necesario escuchar, escuchar a los docentes, escuchar a las familias, escuchar al alumnado. ¿Sabes? Cuando tú sabes que te escuchan, ¿verdad? Parece que vas a compartir con esa persona. Entonces yo primero le diría eso, que tiene que ser una persona tranquila y que escuche, que cree de crear, que sea capaz de crear espacios para hablar de educación, para escuchar, para empatizar. Porque a veces en la educación, ¿sabes lo que nos pasa? Que nos montamos en cólera y enseguida nos quedamos con la queja. Entonces crear espacios tranquilos, osagados. Yo siempre digo que la educación es un diálogo y que la educación es sobre todo sentido común, ¿no? Entonces, bueno, pues esos espacios para poder dialogar. Eso, clave. Tiene que ser una persona, yo creo que formada y capacitada. ¿Sabes? Con unos objetivos a largo plazo, pero con pasos claros que tú vas andando, 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 sin dar opción a ir atrás. Por eso, bueno, pues son pasitos, ¿no? Pues son pasitos. Es lo que decía Eduardo Galeano, que sabes que a mí me gusta mucho y siempre lo cito, ¿dónde está la utopía? Está en el horizonte. El horizonte avanza y entonces le pregunta al estudiante, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y dice, pues para caminar, para caminar. Entonces eso, nuestro horizonte, nuestra utopía, alcanzable, por supuesto, y que podamos caminar. Tiene que contagiar, tiene que ser algo que contagie, que hagas que todas las personas pues tengan ganas de caminar y sobre todo que esté siempre a tu lado para poder, para que no te sientas solo. Muchas gracias, Coral. ¡Gracias!